Aunque me mire con desprecio no me hago pa' atrás Los actos tienen precio y ya el karma se va a cobrar Con la misma moneta que me pague pagará De la misma manera que me trate tratará La suerte a domicilio nunca se mira llegar La muerte a domicilio siempre la miro rondar Pero tranquilo que pendo de un hilo Pero tranquilo no quiero el suicidio Mil noches de agonía ahogato en la depresión Mil noches de agonía se acabó mi corazón Muchos me quieren contar, muchos me quieren decir Pensan que porque estoy morro el peligro no viví Muchos me quieren contar, muchos me quieren decir Pensan que porque estoy morro el peligro no viví Pero que sabes de mi, tu hablas pura bushi Que tienes un chingo de puta así coca en la nariz Pero que sabes de mi, tu hablas pura bushi Que tienes un chingo de feria y la mente bien gris Pero que sabes de mi, tu hablas pura bushi Que tienes la vida comprada y te perturba morir Pero que sabes de mi, tu hablas pura bushi Porque te llenas de soberbia y me criticas a mi Si Dios perdona que yo no lo perdone a usted Repito la pregunta para que logre entender Si Dios perdona que yo no lo perdone a usted Mi subconsciente carga heridas y venas también Las cicatrices se marcaron y nunca sanaron Que Dios bendiga mi camino maldito pasado Por no dejar la pipa ando todo demagrado Por no dejar la pipa ando todo relajado Por no dejar la pipa ando todo elevado Por no dejar la pipa ando todo demagrado Por no dejar la pipa ando todo elevado Por no dejar la pipa cumpliré mi sueño hermano Por no dejar la pipa ando todo demagrado Por no dejar la pipa ando todo relajado Por no dejar la pipa ando todo elevado Por no dejar la pipa cumpliré mi sueño hermano ¡Suscríbete al canal!